Se llama Lilliu. ¿Qué es exactamente lo que le va a pasar, Bataclana? Y la maldad se confabula. Bien mezcladito con el chocolate. Tómalo un par de horas antes del concierto. Estrellita López, la soñadora, versus Sabrina Gómez, la superpoderosa. El duelo ha llegado. ¡Que empiece la batalla! En sus últimos capítulos, todo puede suceder. ¿Qué haría? ¡Ay, Dios mío! La tragedia ronda en Ojitos Hechiceros. Mañana 9 y 30 de la noche en América.